Inmaculada Concepción de María Contempla la escena de la Anunciación Imagina que hablaría María con sus padres, Joaquín y Ana ¿Cuáles son tus sí a este tiempo? Anímate a conversarlos con los abuelos de Jesús y ofrece el día por la intención del mes Da clic a este video y compártelo en tus redes sociales Click to Pray, Red Mundial de Oración del Papa